¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bag.. ¡Bag. ¡Bag.. ¡Bag.. Adiós . . No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh Eh La Air Saa Adiola Saa V какая Varongvos 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 Kar évule k field air saa na ¿y Diosan sabe? ¿De la Oka? ¿Se escucha a usted? ¿What ara rajad de la ¿Cómo se ha dicho? ¡Lahir, sir! ¿Ahora te pones? ¡Avá, sir! ¡Ahora te pones por la pregunta! ¡Ahora te pones por la pregunta! ¡Puey, sir! ¡Catia! ¡Satia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acha. 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Me dice que yo me llame la mújima. Aquí, si me Penghecho, tu me llame en tu. ! ¿Puichas de mi camino? ¿Nos vemos? ¿Tú? ¿Qué les habléis? ¿Cuándo te le preguntar? ¿En qué le digo? La salga? ¿Puichas de la 2001? ¿Qué? Si, ¡puichas de mi camino! Si, eso es lo que resulta en los dos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Me llaman, ¿cielas? ¿Por qué? No, no tienes enos nada. ¿Ey, si? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos ha creyó? ¿Qué es lo que nos ha creyó? ¿Qué es lo que nos ha creyó? No, no, nos Jimmy, claro de que lo sea. ¿Qué es lo que nos ha creyó? ¿A apartments, una casa de esos momentos por el resto de los habitantes al barro? ¿Qué es lo que nos ha creyó? ¿En qué es lo que nos ha creyó? ¡No! ¡No, tu me les ha rechado a entender. ¡No! ¿Adiós, no? ¿No se quedó muy bien con un hombre de la familia? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, me iba al menos, lo que te pasea tan lejos. Si vos no les voy a ir, ya! Por 2 y 4 horas ya me lo juta a sures. Pero, ¿qué más me dio? Te voy a comprar? No, ni siquiera. ¿A 그랬�o? ¿Veces así? Si te discriminan la primera vez, ¿no? No, si te bajas la cara sin miedo, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saroja! ¡Suscríbete al canal! 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 Amma, ¿qué es lo que me ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. El señor de los dos, vean. ¿No? Son como la gente se desegre. Por eso ven, el señor de los dos. ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. No, no, no. ¿Vale? No, no. No, no. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pueda continuar con los días? No, no, no. . ¡Entonces puedo encontrar algo yourmundo! ¡Este si v This house... ¡Pleez! ¡Ukkar! ¡Kondi ver! ¡Vivarampuruyadha varadame, ¿yenne me nindiciru? ¡Kolukkattikáh unruh sinnatyagam! ¡Padadadá! ¡Mátita! ¡Kolukkatt! ¡Nee enguittta! ¡Vasamma! ¡Mátita! ¡Amma! ¡Ungke keyyála unnuy eretti kudukam! ¡Amma! ¿Yé unge keyy nađungudhu? ¡Nee enguillan vešamma kudukkiririkah? ¡Appitid ye kudutthana, ¡Ungke keyyay pattadad amurudan mát! ¡Mátita ampa! ¡Argatapadad! ¡Enna amma! ¡Nee! ¡Nan kodumakkari, paa! ¡Nan kodumakkari! ¿Yenne náje? ¡Apitid ye! 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 ¡Bangla! ¡Apitid ye! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Gracias. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.